¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Omar Fierro. Déjenme decirles que basado en las últimas estadísticas, la comunidad hispana está perdiendo sus casas a un nivel alarmante. Existen muchas compañías de modificaciones que están tomando ventaja de nuestra gente. Yo estoy aquí para decirles que ustedes necesitan una firma legal que los represente, como las oficinas legales de Scott Richards, una compañía con más de 22 años litigando casos de bienes y raíces. Y ellos están dispuestos realmente a pelear los casos y llevarlos a la corte si es necesario. Háganme un favor, si usted ya contrató a una compañía de modificaciones y no ha tenido los resultados necesarios, llame a Scott Richards. Si el banco no les está haciendo caso, el juez sí los va a escuchar. Y si usted tiene la posibilidad de modificar su préstamo, ellos se lo van a decir en menos de una hora. Llamen gratis al teléfono que está apareciendo en la pantalla. En las oficinas legales de Scott Richards sí lo pueden ayudar. Scott Richards, abogado, confiable y leal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Omar Fierro. Ustedes me conocen por las telenovelas. Y hoy estoy aquí para hablarles con el corazón a todas esas personas que están batallando con otras compañías de modificaciones sin resultados. Lo que ustedes necesitan es un abogado como Scott Richards que está dispuesto realmente a pelear su caso y llevarlo hasta la corte si es necesario. Si el banco no les está haciendo caso, el juez sí los va a escuchar. En las oficinas legales de Scott Richards sí lo pueden lograr. Llamen en este momento.